¿No se está viendo la presentación? ¿La presentación no? Ajá. Bueno. Entonces voy a volver a acertar. Pero acá supuestamente me salió. ¿Qué me ha ido? ¿Qué me ha ido? El tema de hoy, de 7 a 8 horas, la profesora Ocejo nos va a hablar sobre el pie diabético y a continuación el doctor Héctor Dami, de 8 a 9, semilología de la adenopatía. A partir de las 9, ustedes tendrán actividades prácticas virtuales con sus instructores. ¿Ahora? Ahora sí. Adelante, profesor. Sí, bueno. Dale. Voy a poner completo. Bueno. Como dijo, profesora, vamos a hablar sobre el pie diabético. El pie diabético es una patología que ustedes van a encontrar durante su experiencia como médicos a lo largo de toda la vida. Entonces, es una patología en la cual que hay que actualizarse constantemente, ya que tanto la fisiopatología del pie diabético como los tratamientos del mismo van progresando con el tiempo y cada vez se conoce más sobre su fisiopatología. Y así también se ensayan tratamientos nuevos para mejorar la vida de estos pacientes. Entonces, lo que tenemos que saber en específico del pie diabético, ¿verdad? Que es una alteración clínica, ¿verdad? Que tiene una... Tiene varios contextos dentro de su fisiopatología, ¿verdad? Tenemos varios tipos de pie diabético que vamos a ir viendo, ¿verdad? No solamente está dado por la neuropatía diabética como una fase etiopatogénica, sino que está dado también por un problema de vasculopatía diabética o microangiopatía y macroangiopatía diabética. También está dado por una deformidad del pie. Todo eso está inducido por un aumento de la glicemia en forma sostenida. Por eso que este tipo de patología se ve en aquellos pacientes que no consultan a tiempo o no se tratan de su diabetes. Entonces, una hiperlecemia sostenida por mucho tiempo puede llevar a que se desencadene esta complicación de la diabetes. Entonces, entre el 40 y el 50% de los diabéticos desarrollan a lo largo de su vida una úlcera en el pie. Y que en un 20% va a ser causa de la amputación de una parte de la extremidad o de toda una extremidad. Y a lo largo de la vida también de estos pacientes, un 65 a un 70% van a ser internados por causa de una úlcera de pie que se puede asociar en un grado variable a otras complicaciones del pie diabético como la isquemia, ¿verdad? El tratamiento del pie diabético, ¿verdad? Antes de comenzar a hablar exactamente de sus grados y todo eso, tenemos que saber que ha estado por dos pilares fundamentales, ¿verdad? Que son primero el control metabólico, ¿verdad? Ya sabemos que como su causa es la hiperlecemia sostenida, lo que uno primero debe hacer es controlar la glicemia de ese paciente. Eso es aplicable a todos los pacientes. Y el tratamiento específico siempre es dependiente del grado de afectación clínica de ese pie y del tipo de afectación clínica, ¿verdad? Porque vamos a ver que existen varios tipos de afectación clínica del mismo. Entonces, los factores de riesgo para sufrir lesiones en los pies está o por la neuropatía diabética, por la enfermedad vascular periférica, ¿verdad? Sabemos que en general todos los pacientes que tienen diabetes tienen también generalmente una afectación metabólica con respecto a los lípidos, que también es una dismetabólia. Por lo tanto, estos pacientes en general también son afectados por una disfipidemia y también son afectados en su mayoría por la arteriosclerosis. Y también tenemos alteraciones biomecánicas y deformidades del pie que se van desarrollando a causa generalmente de la neuropatía y de la enfermedad vascular periférica. Otros factores de riesgo en un paciente diabético para desarrollar esta complicación es la edad mayor de 40 años, el tiempo de evolución de la diabetes, que sea mayor a 10 años, el hábito tabáquico, ¿verdad? Que contribuye también a la arteriosclerosis, ¿verdad? Y a las enfermedades arteriales, la falta de autosuficiencia visual y motriz se refiere a aquellos pacientes que también tienen una afectación visual, o sea, de la retina, ¿verdad? Por causa de la diabetes. Eso hace que el paciente no tenga una autosuficiencia en el movimiento y tampoco que vea perfectamente lo que hace que el paciente pueda sufrir accidentes, caerse, tropezarse, ¿verdad? Entonces, muchas veces esta autosuficiencia visual y motriz puede ayudar a que por medio de una caída o de un golpe o de una cortadura, el paciente evolucione hacia una infección. Y otro es la baja situación socioeconómica y el hecho de vivir solo. Se vio como un factor de riesgo porque los pacientes en general que tienen una baja situación socioeconómica no consultan a tiempo en los centros médicos, ¿verdad? Y el hecho de vivir solo también hace que el paciente esté en un estado de dejadez y que no pueda asistir a un hospital, ¿verdad? Para seguir su tratamiento. Se tiene que valer de otras personas. Entonces, esos son factores de riesgo también dentro de las complicaciones de la diabetes y entre ellos el pie diabético. Bueno, ya comenzando a entrar en nuestro tema, como dijimos, que hay tres pilares fundamentales dentro del pie diabético que está dado por la neuropatía diabética, las arteriopatías, ¿verdad? Y la deformidad de los pies. En cuanto a la neuropatía diabética, es una panneuropatía, ¿verdad? Es una alteración que afecta tanto a las fibras sensitivas, a las fibras motoras y al sistema autónomo. Entonces, primero, en una forma inicial, se altera la sensibilidad profunda, o sea, el sentido de posición de los pies o de los dedos del pie. Entonces, lo que pasa en ese momento cuando se altera la sensibilidad profunda es que el paciente muchas veces puede no cambiar su punto de equilibrio en la planta del pie y apoyar en forma indebida, ¿verdad? Los dedos del pie, inclusive el talón. Entonces, cambia, al alterarse la sensibilidad profunda puede cambiar, ¿verdad? Los puntos de apoyo y también la parte, digamos, de la sensibilidad que nos da el equilibrio sobre nuestros pies. Y posteriormente se afecta ya la sensibilidad superficial, la táctil, la térmica y la dolorosa. La superficial o táctil, ¿verdad? Es la que nos va a hacer perder lo que se llama el reflejo al peligro, ¿verdad? Porque en general cuando nosotros nos ponemos un zapato, ¿verdad? Y en ese zapato hay una piedrita, nosotros sentimos, ¿verdad? Pero un diabético al perder su sensibilidad táctil puede no sentir una piedra o no sentir, por ejemplo, un cuerpo extraño, ¿verdad? Dentro del zapato o al pisar mismo una, por decirlo, ¿verdad? Un clavo no va a tener esa sensibilidad como para retirar, que es la sensibilidad de cuidado o de peligro que tiene uno cuando tiene una sensibilidad superficial normal. Al mismo tiempo, la sensibilidad térmica es una del también, es una, digamos, un signo que es importante para el médico que atienda a un paciente con diabetes, sobre todo en la parte clínica o podológica, ya que el paciente va a referir, por ejemplo, que tiene sensaciones en un principio de quemazón del pie, ¿verdad? Que tiene el pie caliente, otras veces puede referir que tiene el pie, siente el pie muy frío, ¿verdad? O sensaciones de ardor, ¿verdad? Estos son los primeros síntomas que llegue de llamar la atención al médico porque quiere decir que el paciente está comenzando a perder la sensibilidad térmica. Y la dolorosa en el cuanto el paciente puede tener una herida en el pie o una úlcera, ¿verdad? Y como no siente dolor, ¿verdad? Él no va a consultar a tiempo, solamente ya consulta con las complicaciones, cosa que una persona normal, vamos a suponer que ustedes se van a una fiesta y bailan, ¿verdad? Vamos a suponer las chicas, ¿verdad? Bailan con un zapato, ¿verdad? Que es nuevo, ¿verdad? Y tienen una ampolla que es súper dolorosa. Ustedes enseguida van a hacer algo para limpiar esa ampolla o esa herida y para calmar el dolor, ¿verdad? Van a cubrir. Sin embargo, un paciente diabético no siente esas pequeñas lesiones y por lo tanto, como no siente dolor, no lo va a tratar y por lo tanto eso puede evolucionar a forma más profunda e inclusive se puede infectar. No existe una teoría única sobre la fisiopatología al desarrollo de una polineuropatía. Lo que se sabe bien es que es una polineuropatía bilateral, simétrica y periférica. Anteriormente se resumía toda esa fisiopatología de la polineuropatía diabética sosteniendo que como había una alteración, digamos, una arteriosclerosis de los pequeños vasos que irrigan, ¿verdad?, a los nervios periféricos, entonces al sufrir una menor irrigación esto producía una polineuropatía. Sin embargo, ¿verdad?, se han estudiado y existen varias teorías que sustentan que esa polineuropatía es el resultado de múltiples procesos a nivel del nervio periférico, ¿verdad? Entre ellos está la hipótesis de la célula de Schwann, ¿verdad?, que habla de un acúmulo de sorbitol en las células nerviosas. Existe una hipótesis accional que habla de una disminución del mioinocitol libre, ¿verdad? Este mioinocitol libre en el nervio produce una menor actividad de la atepasa adenosintrifofatasa y del canal de sodio-potasio en el nervio, entonces lo que hace es que esa competición que hay, ¿verdad?, entre la glucosa, ¿verdad?, y los canales del sodio hace que se acumule, ¿verdad?, una forma localizada del sodio en el nóvulo de Ranvier y bloquea selectivamente la despolarización de las fibras nerviosas, entonces esto disminuye la velocidad de conducción y por supuesto va a disminuir también la velocidad de las sensaciones a nivel de la parte sensitiva, ¿verdad? También una mayor localización no esigmática en el nervio periférico, lo que finalmente va a llevar a una desminización, entonces vemos acá que hay axones, ¿verdad?, normales y luego cuando ya hay hiperdicemia se produce un aumento, ¿verdad?, de la membrana basal, ¿verdad?, del capilar, del endoneuro y también va a haber acciones que van a estar destruidos, entonces tenemos diferentes tipos de lesiones producidas por la glucolización de la mielina y la desmielinización. Y por fin está la isquemia o hiposea del nervio, ¿verdad?, que es una teoría isquémica de la microangiopatía que era la más aceptada, pero que en general estaba más dada por la microangiopatía arterial, sin embargo, existe una teoría de que existe una válvula nerviosa en el perineuro que esta válvula neurosa impide, ¿verdad?, por el edema de las envolturas perineurales impide que se produzca una buena circulación a nivel del perineuro, y una reducción del flujo, el edema hace que esta válvula venosa esté colapsada por mucho tiempo, entonces eso aumenta el edema y la presión del endoneuro. Después existen factores también neurotróficos, ¿verdad?, de crecimiento neural que se encontraban disminuidos en pacientes diabéticos y también el bloqueo de la protanandina que produce una disminución, ¿verdad?, del potencial del nervio. O sea, son teorías fisiopatológicas que como vemos cada día, ¿verdad?, estudiando más la fisiopatología de esta entidad que es el pediabético, vemos que son muchas causas que producen el desenlace que es el pie diabético. Entonces, vemos que la neuropatía diabética, ¿verdad?, evoluciona de acuerdo a su evolución, ¿verdad? Primero tenemos, ¿verdad?, un capilar sanguíneo normal, ¿verdad?, con su capa íntima, endotelio, campanemia, la capa adventicia, vemos que tenemos una buena vascularización de la piel, ¿verdad?, que es lo primero que está afectado, una piel normal. Luego cuando el paciente comienza a tener hiperglicemia y desarrolla una diabetes, entonces vemos que hay acumulación de glicoproteínas en la capa íntima, lo que hace que con el tiempo ellos se vayan rozando y vayan obstruyéndose tanto los capilares arteriales, ¿verdad?, como al mismo tiempo los capilares que están rodeando al perineuro. Con el correr del tiempo vemos que ya hay una disminución de la circulación, ¿verdad?, ya hay disminución de las arterias periféricas que irrigan, ¿verdad?, a lo que es la dermis, la epidermis, y por lo tanto el paciente ya va a tener falta de sudoración, va a tener la piel seca. Al mismo tiempo también vamos a ver que el paciente va a sufrir isquemia a nivel de los nervios periféricos o de las determinaciones nerviosas a ese nivel, lo que va a hacer ya que el paciente comienza a desarrollar ¿cómo se llama?, la polineuropatía que va a llevar a un ardor, hormigueo, que ya es la afectación sensitiva, ¿verdad?, puede ser también descargas eléctricas, frío doloroso, todo eso debe llevar al médico a tener en cuenta que el paciente está comenzando a desarrollar la polineuropatía diabética. Luego vamos a tener el desarrollo de la pérdida, ¿verdad?, o pérdida de la sensibilidad autoprotectora, como se dice, entonces el paciente puede, como se ve ahí, puede pisar algún tipo de clavo o de algún tipo de piedra, ¿verdad?, y no va a sentir, va a pisarlo y no va a sentir, por lo tanto se puede provocar una herida. También al mismo tiempo se ve que hay una disminución en la circulación y en la, este, digamos, en la, en lo que es la irrigación arterial de la piel. Y posteriormente ya vemos el desarrollo de las úlceras, ¿verdad?, de esa herida que después se cronifica, se infecta, ¿verdad?, y que el paciente con la pérdida de sensibilidad consulta a destiempo. La pérdida gradual, como dijimos, de esa sensibilidad dolorosa, hace que el paciente tenga vulnerabilidad a los traumas, en lo que es la pérdida de la sensibilidad protectora, de la cual ya habíamos hablado. También al mismo tiempo se produce una atrofia en la musculatura estríntica del pie, existe un desequilibrio entre los flexores y los extensores, y se producen deformidades osteoarticulares que van alterando los puntos de presión en la región plantar. Vamos a ver hiperkeratosis, ¿verdad?, que es una de las primeras lesiones que aparecen, la ulceración y la infección. Al mismo tiempo se han demostrado que existen alteraciones en la función del leucocito secundarias a la pericemia. O sea, un leucocito, digamos, que está quemado, caigüe, digamos, ¿verdad? Entonces, eso hace que este leucocito o polinuclear tenga una disminución en su capacidad tanto de quimiotactis, fagocitaria y citotóxica, lo que va a hacer que el paciente con hipericemia tenga mayor posibilidad y riesgo de padecer una infección. Bueno, en la lesión de los nervios simpáticos vamos a tener pérdida del tono vascular, que eso es uno de los factores principales que alteran la vascularización. Pero, en este caso, ¿verdad?, la pérdida del tono vascular lo que hace es que produce una vasodilatación en un principio, sobre todo en las comunicaciones arteriovenosas. O sea, el flujo sanguíneo pasa en forma directa desde la red venosa a la arterial. Esto va a producir, ¿verdad?, un aumento de la reabsorción ósea, aumento de la actividad osteoclástica, sin incremento de la actividad osteoblástica. Eso va a producir luxaciones, vamos a ver que hay luxaciones en los huesos del pie, ¿verdad?, deformidades. Al mismo tiempo, en la piel misma va a haber una piel seca, ¿verdad?, va a haber también aparición de fisuras, y aumento del espesor de esa piel, lo que va a dar la forma del pie, que es un pie que está deformado, ¿verdad?, que está arandado en su diámetro antero-posterior, denominado pie de Charcot. Bueno, todo esto va a producir alteraciones biomecánicas, ¿verdad?, las alteraciones neurológicas de Alamón, la pérdida de la sensibilidad y de la noción proprioceptiva, la osteopenia, que hablamos que había una reabsorción ósea por aumento de la actividad osteoclástica y no de la osteoblástica, las articulaciones laxas, que hacen que se produzcan las luxaciones y subluxaciones, a veces inclusive pequeñas fracturas, y la neuropatía del sistema autónomo, eso va a producir todas sus luxaciones de la articulación. Entonces, esto va a dar finalmente a lo que se llama pie enmecedora, que es una de las características principales del pie del diabético. Pie enmecedora se define por las deformidades osteoarticulares, y finalmente el pie de Charcot. Entonces, va a haber una isquemia, ¿verdad?, causada por la enfermedad oclusiva de las arterias, tanto tibiales, anteriores y posteriores, y de la peronea. Los dedos van a estar retraídos, porque acuérdense que hay una retracción, ¿verdad?, entre los flexores y los extensores. La sensibilidad disminuida, va a haber una deformidad en cabus por el aumento de la presión por debajo de las cabezas metatarsiana, un agresamiento de la membrana basal capilar, la difusión vasomotora, que va a hacer que haya una reabsorción ósea, y la pérdida del reflejo nocicector y de respuesta, que es lo que dijimos que el paciente diabético generalmente pierde la noción del peligro y el reflejo protector. Entonces, la enfermedad clásica progresa en tres etapas, digamos, el desarrollo y la fragmentación con fracturas intraarticulares, acumulo de los detritos de las fracturas, en la articulación, fragmentación ósea, y edema de las partes blandas con eritema. La coalescencia es cuando el edema comienza a disminuir, comienza la formación ósea, es el inicio de la reparación en la cual ya se ve la deformación, y la consolidación una vez que ha terminado esto, las deformidades ya son permanentes. Hay un movimiento en la óvviedad a plantar, convexidad del pie, acortamiento del eje anterior o posterior del pie, ensanchamiento transversal, el pie enmecedora y prominencia en zonas donde haya consolidación ósea. Entonces, vamos viendo que hay dedos en garra, ¿verdad? Por la retracción de los flexores, ¿verdad? También podemos ver que el tendor extensor del primer dedo del pie es muy visible, ¿verdad? Eso es característico, los dedos en garra, el acortamiento del eje anterior o posterior, esto es un pie enmecedora prácticamente típico, ¿verdad? Entonces, como van cambiando los puntos de apoyo, acá vemos, ¿verdad? Primero hay un engrosamiento de la piel de la planta del pie, luego ya hay una deformidad, al aumentar la deformidad, ¿verdad? Ya dijimos que había fragmentos de huesos que pueden quedar en las articulaciones y que, pues, cambian el eje, digamos, el eje donde se apoya el pie. Por lo tanto, al engrosamiento va a seguir una pérdida de la vascularización y una compresión, ¿verdad? Tanto extrínseca por la zona donde apoya el pie, como intrínseca por las zonas donde están las deformidades óseas. O sea, finalmente eso termina en una úlcera, ¿verdad? Que generalmente se localiza a nivel del quinto metatarsiano, perdón, del primer metatarsiano, y luego ya vamos a tener la úlcera que puede ir inclusive a zonas más profundas y también puede desarrollar al paciente osteomielito. Entonces vemos, ¿verdad? Que estos son los puntos de apoyo, ¿verdad? Y cómo van cambiando y dónde se desarrollan, ¿verdad? La hiperkeratosis y la úlcera, siempre cerca del dedo gordo del primer metatarsiano, muchas veces eso conlleva la infección a una osteomielitis e inclusive a la pérdida de este metatarsiano. Y al perder el primer metatarsiano, también se pierde parte del equilibrio del paciente. Este es el pie charcot, ¿verdad? Que dijimos que había un aumento del eje transversal y un acortamiento del eje anterior o posterior, ¿verdad? Al cambiar el apoyo, entonces puede aparecer úlceras. Acá vemos que hay una luxación, que hay reabsorción, o sea, en una radiografía. Y aquí vemos otra vez la misma, pero ya con un tratamiento por lo menos para la infección. La angiopatía, ¿verdad? Esta es una microangiopatía. Como dijimos que había un espesamiento difuso de las membranas basales, que es más evidente, tanto en los vasos de la piel, los músculos esqueléticos, la retina y el riñón. Y la macroangiopatía, que generalmente afecta a los vasos de mayor calibre. Entre ellos vamos a ver que es más común que afecte, que haya una calcificación de la túnica media y que afecte a los vasos en un principio como la femoral, la arteria poplitea, y ya las arterias de menor calibre como la altroncotillo perónico. La macroangiopatía puede llevar inclusive a una obstrucción arterial y esa obstrucción arterial puede ser primero en las partes distales, como los dedos del pie, y dar e inicia una angrena que puede ser una angrena seca, como se ve allí, o a una angrena húmeda, si esto va acompañado de una infección, como podemos ver acá. También la microangiopatía puede producir úlceras, puede producir la piel seca, la falta de sudoración, la hiperkeratosis que posteriormente puede llevar al desarrollo de las úlceras, ¿verdad? Así también hay que cuidar también las zonas de las uñas, a veces patologías como el intertrigo o la micosis, ¿verdad? En el pie puede desarrollar infecciones, pueden desarrollar infecciones que el paciente, ah, que el paciente pueda perder el pie a pesar de tener, por ejemplo, buenos pulsos. La infección, que es otra de las causas del pie diabético, ¿verdad? Es generalmente el diagnóstico es clínico, al principio se puede ver una inflamación, una induración, un eritema perileccional, hiperestesia, dolor, calor local, y luego ya un exudado purulento. La infección en el pie diabético tiene tres formas, uno es la celulitis superficial, luego tenemos la infección necrotizante, en la cual ya pueden estar afectados, además de la piel puede estar afectado el músculo, los tendones, pueden estar afectados el tejido celular, ¿verdad? las articulaciones y luego tenemos ya la osteomielitis. Entonces, antes de continuar, tenemos que saber que pueden haber tres tipos de pie diabético, podemos tener solamente un pie diabético infectado, o sea, un paciente diabético que sufre una infección en el pie, ustedes tocan los pulsos y los pulsos están presentes, pulsos inclusive distales, pero el paciente tiene una infección tan grave, ¿verdad? Como ser una infección necrotizante profunda que haga que ese paciente pierda el pie. O pueden tener un paciente que no tenga una infección, ¿verdad? Pero sí que tenga una angiopatía, una macroangiopatía y microangiopatía muy progresiva y evolutiva que hace que no se palpen los pulsos en el pie y que el paciente pueda tener una necrosis de los dedos del pie, o de un dedo del pie, o de varios dedos que hubo enlucido de todo el pie. O puede haber pacientes en los cuales solamente haya deformidades. Por eso es que no es que esto es la evolución de todo el pie diabético. No podemos ver diferentes etapas del pie diabético o solamente podemos ver una o dos complicaciones dentro del pie diabético. No es una evolución de que uno va a tener una microangiopatía, después va a tener una deformidad y a veces una infección. A veces hay pacientes diabéticos que debutan con un pie diabético infectado y que pierden el miembro por eso. Por la infección, no por la macroangiopatía ni por la microangiopatía. Bueno, eso para más o menos entender que existen tres variedades de pie diabético que pueden estar en forma individual o que pueden concurrir en un mismo paciente. Entonces, en cuanto a la clasificación, ¿verdad? Lo que nosotros... Existen varias clasificaciones con respecto a la afectación de la infección del pie diabético, ¿verdad? La clasificación PEDIS, ¿verdad? Que da grado 1, 2, 3, 4. La IPSA y la SE, ¿verdad? Que es la San Elian. Las características de la infección son las que a nosotros nos tienen que importar. Si no hay, si hay síntomas de infección, es un grado 1. O sea, solamente hay piel seca, a veces descamada. Cuando ya hay una infección que está limitada en la piel, al tejido subcutáneo, o sea, vemos induración, calor, rubor, todos los signos inflamatorios. Y el eritema está entre 0,5 a 2 centímetros, perilesional. Entonces, tenemos a un paciente en grado 2, puede tener o no descarga purulenta. A lo anterior, o sea, todo ese proceso inflamatorio, ¿verdad? Le agregamos un eritema mucho mayor a 2 centímetros. Puede haber afectaciones de estructuras profundas, como ya hablamos, piel, tejido celular subcutáneo, accesos, necrosis, facitis, osteomelitis. Entonces, ya hablamos de un grado 3. Y cualquier lesión que se describió con un descontrol, ¿verdad? Metabólico, o sea, con un paciente séptico, entonces ya hablamos de un pie diabético infectado, grado 4. Ahí es un estado grave, es cuando se decide, ¿verdad? Hacer un drenaje o directamente ya hacer una amputación para salvar la vida del paciente. Las úlceras diabéticas que fueron clasificadas por Wagner también tienen su severidad y su gravedad, ¿verdad? Al grado 0 es ninguna lesión de un pie de riesgo, en lo cual las características son las deformidades óseas, los callos, ¿verdad? Y las cabezas metatarsianas prominentes, que vendría a ser lo que se llama el pie mecedora. En el 1 ya podemos ver úlceras superficiales, en la cual existe una destrucción total del espesor de la piel, las úlceras profundas, en la cual ya hay una afectación de los ligamentos, pero sin afectar y hueso, y las úlceras profundas, más acceso, en la cual ya hay secreción, mal olor, la angrena limitada, cuando hay necrosis de parte del pie, y la angrena extensa, cuando todo el pie está afectado. Esto sería una clasificación de Wagner grado 1, acá vemos por ejemplo el callo, la deformidad del dedo, pero no hay lesión. El grado 2 ya hay una lesión, en el cual hay una pequeña úlcera, ¿verdad? De la piel, ¿verdad? No es profunda. Y el grado 3 es en el cual ya vemos una úlcera profunda, en la cual ya puede estar afectado, inclusive en la fase. En el grado 4, ¿verdad? 3, 4 y 5, vamos a ver que el paciente ya puede tener, por ejemplo, lesión de los ligamentos, ya vamos a tener necrosis, ¿verdad? Y ya podemos tener necrosis y descargas purulentas. Las lesiones cutáneas limitadas a pie diabético, ¿verdad? Las infecciosas son la onicomicosis, de la cual hay que tratar, la onicomicosis, la paroniquia y la tiñapés. O sea, son todas lesiones micóticas que pueden derivar después de infecciones sobreagregadas. Y las derivadas de la neuropatía y la angiopatía, como hablamos, son las hiperkeratosis, las úlceras neuropáticas, o lo que se llama mal perforante plantar, y la angrena. Entonces, una vez que uno comprende la patología, ¿cuáles van a ser los objetivos? Es la prevención. Entonces, el médico lo que debe es identificar lo que se llama el pie de riesgo de ulceración y comenzar programas de educación para la salud del paciente, la familia, sobre todo el cuidado, la higiene de las pies, y la intervención en los estilos de vida. Entonces, lo que debe hacer el médico que detecta un paciente diabético con un pie de riesgo es enviarlo al especialista, o sea, al podólogo, que es el que va a tratar ese pie, ¿verdad?, en la forma más adecuada. El tratamiento del pie diabético es un tratamiento multidisciplinario, o sea, el clínico que debe tratar la parte de la hiperglicemia y sus consecuencias, el podólogo que debe asistir ese pie diabético, y cuando detecta alguna infección o alguna deformidad, entonces es cuando entramos a tallar los cirujanos y los traumatólogos. Entonces, el tratamiento precoz de cualquier lesión es muy importante. Una vez que se detecte, o a veces el paciente consulta tarde, de verdad no hay podólogo, no hay clínico, el paciente es un paciente que no sigue ningún tratamiento y que es lo más frecuente que llegan a la guardia ya con todas las complicaciones del pie diabético. Bueno, entonces, en una exploración basal, lo que tiene que detectar un médico debe detectar el aspecto de la piel, sea una piel seca con anidrosis, hiperkeratosis, deformidades, callosidades, atrofia al tejido celular subcutáneo, el color, el tono de la piel, si hay ausencia de vello en el dorso del pie, turgencia de los plexos venosos dorsal. Eso es muy importante fijarse siempre si las venas del miembro inferior se encuentran ingurgitadas estando el paciente acostado. Muchas veces esto sucede cuando hay obstrucciones arteriales, la turgencia de los plexos venosos dorsales en un paciente que está en decuito. Eso debe llamar la atención. Puede ser por dos causas, por una obstrucción arterial, ¿verdad? Por algún en decimiento, ¿verdad? O puede ser también causada por una obstrucción, una trombosis venosa profunda. Entonces, a la inspección, esto es lo que podemos ver, un pie que está con hiperkeratosis, con descamación, ¿verdad? Con lesiones ya superficiales. También podemos ver, por ejemplo, la turgencia de los plexos venosos. Podemos ver que hay una diferencia de color en las plantas de los pies, ¿verdad? Uno está más, de un color más rojo, es de un pie isquémico o el que está más pálido, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? De también la correlación entre la inspección y la palpación. A la exploración clínica, vamos a ver si hay edema, su localización, si es bilateral, grado, si existen onicopatías, si hay trastornos en la alineación de los dedos, trastornos estructurales del pie, como un pie cabo, plano, o un pie mecedora, la temperatura y la simetría, la temperatura plantar percibida, ¿verdad? En el dorso del pie. Y la evaluación de las alteraciones que son propias de las alteraciones sensitivas motoras, las disestesias, parestesias, hiperestesias, que preceden en años a lo que es la artropatía y a las lesiones vasculares del pie. El examen físico, ¿verdad?, debe incluir la palpación de todos los pulsos, desde el pulso aórtico, el pulso ilíaco, el pulso popliteo, el pulso femoral, el tibial anterior y el tibial posterior. Y la exploración instrumental, que comienza con el test de la temperatura cotánea, también se puede tomar, inclusive ustedes pueden poner un oxímetro de pulso, ahora que es muy fácil conseguir, en un dedo del pie y medir también la oxigenación, a nivel, por ejemplo, del primer metatarsiano. El test de la sensibilidad dolorosa y el test de la sensibilidad fina, que se suele hacer con una tonura, ¿verdad?, con alcoholcito. El test de la sensibilidad vibratoria, que se usa, en el cual se usa el diapasón, y la tensión transcutánea de oxígeno y CO2. El test de la presión fina cutánea, o es el test del filamento que mide el umbral protector sensitivo del tejido blando, ¿verdad? La pérdida de esta sensibilidad motora es lo que nos va a dar instrumentalmente el diagnóstico de un pie de riesgo, así como la valoración del reflejo aquilio. Si es que el paciente tiene un reflejo aquilio negativo, entonces también ya tenemos una alteración de la sensibilidad proprioceptiva. Luego la presión sistólica, ¿verdad?, que es el índice de tobillo, ¿verdad?, o índice de Doppler o índice de Yao, que generalmente se utiliza para poder clasificar la enfermedad arterial. Esto ustedes ya habrán dado en la parte de arteriopatías, entonces no me voy a detener en esto. Y por cuanto la radiografía de los pies, que nos van a dar un informe sobre la reabsorción, o sea, las deformidades, las luxaciones, y muchas veces también las osteomielitas, ¿verdad? Y en un paciente en el cual ustedes están evaluando, se puede hacer un test de banda sin fin, ¿verdad?, para ver si existe algún tipo de arteriopatía mayor, o inclusive también se puede incluir un ecodopler de arterias, o una arteriografía selectiva. Bueno, las medidas generales en el diabético. Ahora, lo principal, ya hablamos, como es la causa de una hiperglicemia sostenida, entonces se debe controlar la diabetes. El estado de nutrición debe ser adecuado, controlar el flujo arterial, si existe alguna herida, ¿verdad?, drenaje, debidamiento, curitaje cultivo, y antibiograma siempre del germen para poder hacer un tratamiento efectivo, descartar y tratar la infección, el tratamiento local de las heridas y la descarga adecuada de la zona. En pacientes que tienen pie diabético infectado, nosotros no utilizamos ningún tipo de estas sustancias, yodada, oxigenada, acida estética, clorexidina, lejía, ¿por qué? Porque estas sustancias matan a los fibroblastos, por lo tanto, retrasan la cicatrización. Entonces, en general, el abordaje local, ¿verdad?, del grado cédula, del 1 al 2 pueden ser tratados ambulatoriamente, y generalmente son tratados por el podólogo, él trata las grietas, la sequedad del pie, hace un buen corte de las uñas, ¿verdad?, previenen las uñas encarnadas, que pueden ser, digamos, el punto gatillo del desarrollo de un pie diabético, así como las micosis o pie de atleta. En el grado 1, que ya es la úlcera superficial, ¿verdad?, generalmente se hace una limpieza diaria, consuelo fisiológico, y mantener un ambiente húmedo. En el grado 2, ¿verdad?, ya hay reposo absoluto del pie lesionado, y se debe evaluar la presencia o evidencia de una infección o afectación ósea, por lo cuanto hay que pedir al paciente los estudios pertinentes, como hacer una radiografía del pie, y también hay que ver si hay una buena circulación, por lo tanto, si no se palpan los pulsos, entonces sería interesante hacer un doble para ver si existe flujo, ¿verdad? Esto les voy a volver a recalcar, si no se palpan los pulsos, entonces ahí le pedimos un doble, ¿verdad?, para ver si hay flujo arterial. Esto es importante porque muchas veces los pulsos son palpables, y los médicos piden doble, ¿verdad?, un doble de urgencia, ¿verdad?, el palpándose un pulso, no es necesario en el pie, no es necesario pedir un doble para decidir alguna conducta sobre un pie, tanto sea un pie diabético como un pie con un problema arterial. Bueno, en el grado 2, entonces, en general, lo que se trata es descartar la osteomielitis y hacer las curaciones pertinentes. En el grado 3, ante cualquier celulitis o acceso, ¿verdad?, se hace un desbriamiento urgente y tratamiento con antibióticos, el paciente ya debe ser ingresado, y en el grado 4, ¿verdad?, y en el grado 5, generalmente, en el grado 4, ahí puede haber gangrena de un dedo o dos dedos del pie, ¿verdad?, entonces, el paciente, si hospitalizado, debe realizarse todos los estudios pertinentes para determinar y valorar un tratamiento quirúrgico como el bypass, una angioplastia o inclusive una amputación. Y en el grado 5, también el paciente está hospitalizado y él debe ser, a veces, tratado con una amputación de mil vellores. En cuanto al tratamiento antibiótico inicial, ¿verdad?, cuando hay una celulitis, generalmente, los gérmenes son gérmenes de pie, de la piel, perdón, por lo tanto, si es leve, generalmente, se usa cefalosporina de primera generación o si es que es moderada, ya se usa la cefasolina. En las úlceras superficiales, de acuerdo, si sean leves a moderadas, pueden tener una cefalosporina de primera generación hasta una múlci con ácido clavulánico y con el degradamiento mecánico. La úlcera profunda, ya entonces, se usa amos y ácido clavulánico de enviramiento quirúrgico y en la angrena, por supuesto, como es polimicrobiana, se le pueden hacer el mismo tratamiento a amos y ácido clavulánico o ya agregar piperatazo, que es lo que generalmente nosotros usamos, ¿verdad?, o usar este vancomicina, a veces vancomicina, piperatazo y metroniazo. Bueno, el desbridamiento, el desbridamiento existe en varios tipos de desbridamiento, de los cuales les voy a hablar. Lo que trata de hacer un desbridamiento quirúrgico es eliminar el tejido y la carga bacteriana, o sea, toda esa infección, lo que nosotros tratamos de hacer es de retirar todo lo que está necrótico y purulento, drenar el lecho de la haría con el fin de disminuir la infección, el dolor, el olor y las complicaciones. Y el tejido que está destinado a ese desbridamiento es el tejido necrótico en el cual nosotros vamos a ver que existe una coloración a veces verde, ¿verdad?, a veces negra, oscura o negra. Existe también el desbridamiento de los efaciales y las vivinas, que es el primer, se trata de una película, ¿verdad?, de tejidos inflamatorios, necrosados, muchas veces también hay tejidos amarillentos, marrones, que son fáciles de debridar. Es importante también drenar los abscesos que pueden estar, ¿verdad?, en los diferentes planos, en el plano subcutáneo, en el plano subfacial e inclusive entre los ligamentos musculares. El desbridamiento superficial es cuando se trata el pie, la piel y el tejido celular subcutáneo y el profundo cuando ya incluye fases, tendones y músculos. Los tipos de desbridamiento, tenemos un desbridamiento quirúrgico, ¿verdad?, que se lleva a cabo por el cirujano, se puede llevar en un ambiente estéril y que generalmente no precisa de anestesia, ¿verdad?, porque este giro necrótico es lo que nosotros vamos a retirar. Entonces, se puede hacer en una sala de procedimiento. Ahora sí, cuando hay un desbridamiento cortante o quirúrgico extenso, entonces, sí vamos a necesitar que el paciente se encuentre en un ambiente quirúrgico y con sedación y en el cual también nosotros tengamos a nuestra mano los instrumentales apropiados para eventualmente requerir hemostasia. Por ejemplo, cuando hacemos desbridamientos profundos necesitamos muchas veces introducirnos en planos profundos que pueden sangrar. Luego tenemos el desbridamiento enzimático que generalmente se utilizan como desbridamientos superficiales alternativos al cortante o parcial o como un complemento al desbridamiento cortante o parcial superficial. Entonces, se usan enzimas endógenas que deberán la felina, el colágeno desnaturalizado y la elastina. Entonces, lo que hace generalmente este desbridamiento enzimático es degradar el tejido necrótico y hacer que se expulse. Entonces, son pomadas, la más conocida es el iruxol, ¿verdad? Que se coloca sobre el tejido necrótico, se hace una cura oclusiva y se hace generalmente una o dos veces al día ese tipo de desbridamiento enzimático generalmente como un complemento del cortante o parcial. Luego tenemos el desbridamiento autolítico que es el más fisiológico de todo, ¿verdad? Generalmente este precisa de un ambiente húmedo para que se lleve a cabo y generalmente está dado por parches como los alginatos, los poliuritanos e hidrocológenos. También son este desbridamiento autolítico es un complemento del desbridamiento parcial. Y el desbridamiento osmótico que se hace con intercambio de fluidos de densidad distinta, ¿verdad? Y ahí le tenemos a las curas que también necesitan humedad, ¿verdad? Las curas con hidrogeles y también tenemos curas un poco más caseras que solemos hacer, por ejemplo, habrán escuchado las curas con azúcar y vinagre, ¿verdad? Que se usan también como un complemento del desbridamiento parcial o cortante o también la miel que reduce la infección, estimula los tejidos que son tratados con angiogénesis, ¿verdad? Formación de vaso y tejido de granulación, ¿verdad? Todo esto se usa como complemento del desbridamiento cortante, o sea, primero hay que retirar todo el legión necrótico, la pus, la carga bacteriana y después aplicar este tipo de desbridamiento complementario. El desbridamiento mecánico que también era un desbridamiento muy utilizado era colocar gasas sobre las úlceras, ¿verdad? Se embebían, se secaban y luego se retiraban y eso actuaba como una especie de curetaje, ¿verdad? Era bastante doloroso, generalmente previo a esto se hacía una abrasión mecánica, un lavado extenso e inextenso, ¿verdad? Con jabón, a veces con cepillo para retirar el tejido necrótico, ¿verdad? Era bastante, bastante doloroso y ya casi están de su uso. El desbridamiento biológico que habrán escuchado en el cual se usan larvas de una mosca, ¿verdad? Que se cultiva especialmente para este tipo de debilamiento que es la lucidia sericata. Estas larvas son, digamos, criadas en un ambiente acéptico y se colocan generalmente en el tejido necrótico, ¿verdad? Y es un método altamente selectivo, está indicado cuando no se puede llegar con el desbridamiento quirúrgico en algunas zonas o cavidades profundas. Y bueno, después tenemos los pacientes que ya llegan de esta forma, ¿verdad? Que llegan ya con una infección, ¿verdad? Entonces, ahí nuestra misión va a ser el control de la glicemia, el control de la infección, que se delimite el área necrótica, ¿verdad? Bueno, acá es primero una pequeña porción del dedo, luego ya se delimitó el área de necrosis y bueno, al delimitarse entonces se puede hacer la amputación. Luego de esto también hay que hacer una determinación de la vascularización, ¿verdad? De ese pie para ver si es que no necesita una revascularización, ¿verdad? para no perder todos los otros dedos que vemos también que están afectados por la esquema. Bueno, las amputaciones ustedes saben que pueden ser mayores y menores, ¿verdad? Las menores son de mitad al pie y las mayores son las infracondilias, las supracondilias, las desarticulaciones con sofemorales y también están las hemipelvectomías. O sea, en general, dependiendo del estado en que llegue el paciente, el paciente va a ser tratado según el grado de afectación. Actualmente también tenemos otros tipos de tratamiento como ser la presión, el tratamiento con presión negativa o lo que se conoce como sistema de vacío compactación que se usa también para el pie diabético así como para las heridas infectadas, ¿verdad? Entonces es un sistema que se coloca, se hace un desbriamiento primero como en todos los casos que hablamos, un desbriamiento quirúrgico amplio para retirar todo el tejido necrótico y la carga bacteriana y se aplica un sistema de esponja de poliuretano con macroporos que después es ajustado en forma precisa a los bordes de la herida y se cierra al vacío con un apósito que se pega y se llama micropor o esteridrato y esto se coloca después al crear un ambiente totalmente cerrado se coloca a un sistema de aspiración al vacío o a presión negativa. Lo que hace esto es aparte de drenar las secreciones es este sistema de presión negativa estimula la angiogénesis y la formación de tejido de granulación y acelera por supuesto la cura de la zona infectada y la cicatrización. También para este úlceras o heridas más superficiales se estaba utilizando años anteriores lo que se denominó hidrocirugía. La hidrocirugía es la irrigación a alta presión de suero fisiológico para producir el esfacelamiento de las zonas necróticas sin requerir cirugía, ¿verdad? En estudios de Crochain o revisiones de Crochain se vio que no existía una gran diferencia por respecto al uso del debridamiento quirúrgico con el uso de la hirocirugía en las heridas profundas y en las superficiales porque lo que hacía es que en las superficiales solamente se retiraba el tejido que estaba necrótico, ¿verdad? Entonces no se retiraba tejido sano de máscara y también había menos sangrado. Bueno, esto es lo que hoy yo puedo hablar con ustedes sobre pie diabético, ¿verdad? Entonces si es que tienen alguna pregunta sobre el tema les escucha. Parece que ya se durmieron. No, doctora, creo que quedó todo muy bien. doctora, estamos ¿no? ¿Están todavía? ¿De dónde leemos esta parte? ¿De dónde leen? Y bueno, es un poco difícil, pero hay muchos artículos e inclusive hay guías para el tratamiento del pie diabético que pueden consultar. Realmente es un tema que generalmente no se suele tocar mucho en clínica quirúrgica, por eso es que no hay una lectura, o sea, no hay un lugar de lectura único, ¿verdad? Pero sí que existen guías sobre el tratamiento del pie diabético que ustedes pueden encontrar en internet, ¿verdad? Y después también literatura sobre tratamiento del pie diabético hay amplia en todo el universo del internet. Hay libros también sobre el pie diabético, pero eso ya es ya para alguien que va a hacer la especialidad digamos de podología o va a hacer una especialidad para tratar. En traumatología es muy importante también el digamos el concurso de los traumatólogos en el pie diabético, sobre todo para poder ofrecerte al paciente que tiene solamente deformidades del pie diabético una solución a esas subluxaciones o luxaciones para que los puntos de apoyo no cambien y tampoco se provocan las úlceras ¿verdad? Por eso que esta patología es de tratamiento multidisciplinario ¿verdad? En general ¿verdad? Nosotros los cirujanos generales como ya les dije vemos ya al pie diabético ya en su etapa de infección necrosis o agrenas ¿verdad? Y son lo que nos toca digamos hacer las amputaciones menores mayores o el debridamiento o de aplicar así medidas como ser la aspiración negativa o el sistema de vacío compactación ¿verdad? Que evita evita debriamientos a veces excesivos ¿verdad? Entonces es cuando nos toca a nosotros digamos como cirujanos incursionar en el mundo del pie diabético ¿Tienen alguna preguntita? estos tipos de debriamiento del cual yo les hablé para pie diabético es interesante que ustedes conozcan porque no solamente se utilizan en pie diabético se utilizan en todo el tipo de heridas infectadas profundas y con necrosis ¿verdad? Algo que ustedes van a ver muy frecuentemente en su práctica médica van a ser las escaras de las cuales nadie habla ¿verdad? No hay clase de escaras y las escaras generalmente son un tipo de heridas también que requieren desbridamientos y también le requieren de cuidados preventivos se ven pacientes encamados crónicos y también se usan este tipo de desbridamientos algo que van a ver probablemente con mucha frecuencia en su práctica médica tanto clínica como quirúrgica en estos pacientes encamados crónicos es súper importante la fisioterapia ¿verdad? y el uso de apósitos que prevengan la aparición de las escaras entonces este mismo tipo de abrigamiento del cual hablamos o tratamiento de las curas del pie diabético infectado es lo mismo que se puede aplicar también a las escaras que es algo que no se da en ninguna materia pero que es una complicación muy importante y muy frecuente en los pacientes internados y encamados bueno si escucho una consultita entonces los casos de abrigamiento de una úlcera en un pie diabético en este caso sería inicialmente quirúrgico si es que ya califica y posteriormente es que nosotros vamos viendo si es que también acompañamos con un enzimático autolítico osmótico biológico es así mismo o sea todos los casos de desbridamiento que requieran resorte quirúrgico o sea desbridamiento quirúrgico tienen que ir acompañados con otro tipo después si generalmente vos vas a ir viendo por ejemplo si es muy profundo tu desbridamiento entonces sería interesante aplicarle por ejemplo un sistema de vacío compactación verdad porque queda como una especie de hueco verdad digamos como una especie de de caverna digamos y esa esa caverna tiene que rellenarse de alguna forma entonces vos le debidas si vos solamente le pones por ejemplo le cubrís con una con una compresa esa caverna se va a llenar otra vez de secreción y de líquido verdad y pues entonces lo que nosotros queremos en realidad cuando utilizamos el sistema vacío compactación es que eso se colapse ¿verdad? se colapse y que el líquido que se forme no se quede ahí como para volver a formar tejido purulento y necrótico y se sobre infecte sino que sea drenado en forma continua por eso que si es profundo es medianamente profundo tu debriamiento lo más digamos este lo que mejor podría acompañar a ese debriamiento quirúrgico es el sistema vacío compactación entiendo doctora muchísimas gracias cualquier cosa que el consulta porque ustedes saben que esto es diabético pero en un debriamiento quirúrgico ustedes van a tener no solamente pacientes van a tener parientes a veces los cuales ustedes van a intervenir en sus escaras es importante que parece algo que no es muy importante pero si es importante en el momento en que ustedes sean requeridos para ese tipo de procedimiento muchas veces nos toca con familiares o con amigos tener que ir a atender y tratar de solucionar sus heridas bueno un placer les dejo acá con el doctor Héctor Dami nos vemos el viernes si Dios quiere gracias doctor muchas gracias profesora Margarita Osejo realmente una exposición acabada de este tema y también sabemos que da para mucho más pero somos presos del tiempo entonces agradecemos tu presentación y tu colaboración con cirugía la asignatura de cirugía 3 profesora Osejo y quisiéramos presentar a continuación al doctor Héctor Dami Cañizá el doctor Héctor Dami Cañizá es cirujano general con formación en cirugía oncológica en en el en la ciudad de San Pablo Brasil en el hospital oncológico de referencia que tenemos en Latinoamérica muy buenos días a todos desde ya agradezco la invitación para desarrollar el capítulo sobre adenopatías para el curso de cirugía me presento yo soy el doctor Héctor Dami actualmente me desempeño como jefe del departamento de informática académica de la facultad de ciencias médicas y de formación soy cirujano oncólogo entonces me gustaría compartir con ustedes esta presentación el capítulo sobre las adenopatías bueno nosotros tenemos que saber que cómo funciona mínimamente el sistema linfático y cuál es la importancia para la aplicación práctica de las patologías que vamos a estudiar entonces en primer lugar podemos decir que las adenopatías son frecuentes porque tenemos más de 600 ganglios linfáticos en el cuerpo y cumplen una función básicamente de filtro de los antígenos a nivel del líquido intersticial como dato interesante debemos recordar que existen situaciones donde normalmente se pueden palpar ganglios linfáticos de características normales que mayoritariamente representan preocupación para el paciente no así para nosotros entonces la primera premisa que debemos manejar al hablar de las adenopatías es que tenemos que saber transmitir tranquilidad al paciente que concurre a hablar con nosotros entonces primer concepto es la definición ¿qué es lo que es una adenopatía? entonces por definición sabemos que es algo patológico porque es anormal ¿y qué es lo que le hace anormal a esa adenopatía? ya sea el número la consistencia o el tamaño de las miembros estamos en una fase conceptual entonces primero definir que una adenopatía es algo anormal ya sea dado por su tamaño por su número o por su consistencia ahora bien vamos a tratar de desglosar un poco lo que son las adenopatías como vimos al principio en generalidad que hay más de 600 ganglios ¿cuál es lo que es importante? ¿cuál es lo que no es importante? ¿cuál es patológico? ¿cuál es normal? ¿fisiológico? ya tenemos el concepto claro entonces podemos decir nosotros que las adenopatías pueden ser superficiales o profundas o las adenopatías pueden ser centrales y periféricas en los textos anglosajones hablan mucho de adenopatía periférica y adenopatías centrales ¿qué es una adenopatía periférica? en la que puede ser palpada o visibilizada entonces las adenopatías periféricas son las cervicales axilares inguinales y las adenopatías centrales serían las medias finales celíacas o retroperitoneales entonces si yo traslado al otro léxico puedo hablar también de superficiales o profundas entonces ustedes podrían encontrar en textos que las adenopatías pueden ser periféricas o superficiales y profundas o centrales entonces así evitamos las confusiones las que son de fácil acceso a través de la palpación son las adenopatías superficiales o periféricas y ahí entramos a conceptualizar otros y la adenopatía puede ser localizada o regional por ejemplo cervical en una región supraclavicular axilar inguinal o generalizada que características tienen la generalizada cuando acomete tres o más estaciones ganglionares no contiguas ¿qué quiere decir eso? que tenga yo una adenopatía cervical que tenga una adenopatía inguinal o que tenga una adenopatía mediastínica entonces no son continuas son tres o más ¿cuál es el peligro de hablar de adenopatía generalizada? que cuando yo tengo una adenopatía generalizada ya se trata de una enfermedad sistémica y no una enfermedad localizada hasta aquí alguna pregunta en relación a los conceptos generales de adenopatía pueden escribir en el chat si hay alguna pregunta no hay preguntas creo que no quedó muy claro hasta el momento no no hay preguntas entonces ya saben todo bueno vamos a avanzar bueno la siguiente aclaración hablamos que los ganglios anormales eran caracterizados por su tamaño ¿cuál es el tamaño que yo considero que pueda ser anormal? igual o mayor a 2 entonces los ganglios igual o mayor a 2 vamos a considerarlos anormales pero teniendo ciertas características eso es en general ahora si ustedes me dicen en una en la región inguinal es discutible ¿verdad? ¿por qué? porque generalmente en la región inguinal o sea los grupos ganglionares inguinales son acometidos por infecciones banales ya sea de la región cutánea o de la planta del pie que cronifican entonces puede dar una falsa sensación de que estamos ante una patología lo mismo sucede con los ganglios sumaxilares los ganglios sumaxilares también tienen una característica particular que son asientos de infecciones crónicas cualquiera de nosotros se toca el cuello se puede encontrar un ganglios sumaxilar y la verdad que eso no es patológico entonces el tamaño general o estándar para determinar que es anormal es mayor de 2 pero existen situaciones especiales entonces considerar siempre la región inguinal que es asiento de infecciones crónicas el tamaño no juega mucho un factor preponderante y la región sumaxilar que también es asiento de infecciones frecuentes sobre todo en la infancia aquí viene la siguiente pregunta ¿qué tan frecuente es la adenopatía o qué yo hago ante una adenopatía mi riesgo siempre es pensar que pueda tratarse de un cáncer como yo abordo todos esos problemas entonces debemos analizar en el contexto del paciente la primera pregunta o la primera aportación que debo hacer es que en menores de 40 lo más probable es que se trate de enfermedades benignas al tratarse de enfermedades benignas entraría en lo que estamos hablando de procesos autolimitados cuando yo debo sospechar neoplasia porque ese es nuestro problema el paciente viene con una este cancerofobia porque todo lo que sea tumor ya relaciona con cáncer y cáncer se relaciona con la muerte entonces cuál es el grupo poblacional al que yo debo considerar de alto riesgo para el desarrollo de las neoplasias y como vemos pueden ser tumores sólidos o hematológicos entonces a partir de los 40 años si hay un antecedente asociado a tabaquismo o alcohol y en región cervical puede corresponder a un tumor de vías aerodigestivas superiores o incluso de pulmón en caso de que esa adenopatía en pacientes de mayores de 40 años esté asociado con síntomas B que son la fiebre fiebre con su duración nocturna y pérdida ostensible de peso que no haga pensar en un linfoma también está asociado a eso o en el caso de que exista un paciente con adenopatías periféricas con más de 3 estaciones que ya habla de una enfermedad sistémica y una hepato esplenomegalia puede estar en presencia de algún tumor hematológico entonces como parámetro para discriminar entre una enfermedad benigna y maligna es muy interesante tener en cuenta la franca etaria mayor de 40 años incluso algunos hablan de 45 ojo sospecha de algún proceso neoplásico asociado a eso a la edad más tabaquismo alcohol o síntomas B alta chance de que pueda tratarse de algún tumor y las otras causas que son frecuentemente vistas las inflamatorias y las enfermedades autoinmunes también que pueden causar agrandamiento de ganglios linfáticos cuáles son las causas menos frecuentes bueno entre las causas menos frecuentes están las infecciones oportunistas puede estar asociado al síndrome de inmunodeficiencia pueden verse en la enfermedad de transmisión sexual si hablamos de la enfermedad de transmisión sexual ahí ya va directamente a lo que es la región inguinal y hay algunos medicamentos que pueden producir este aumento de los ganglios linfáticos principalmente los antiepilépticos fenobarbital pueden producir y actualmente como un dato no anecdótico porque sucede con cierta frecuencia es posterior a la vacunación se han visto como estamos hablando estamos en una epidemia de SARS-CoV-2 se han visto casos de adenopatías generalmente axilares cervicales o inguinales posterior a la aplicación de vacuna con efectos colaterales mínimos que se den en forma hasta si se quiere espontánea con el correr de los días pero como nosotros siempre tenemos en cuenta que el paciente se asusta al tener una acumulación es que debemos hacer este interrogatorio estructurado como para que nos oriente a pensar cuáles son las enfermedades benignas cuáles son las enfermedades malignas a sabiendas de que la gran mayoría corresponden a enfermedades benignas salvo que tengamos un paciente mayor de 40 años con factores de riesgo asociados que pueden aumentar aumentar el porcentaje de sospecha de que se trate de un cáncer entonces volviendo al punto cuáles son los datos que me van a ayudar a mí a identificar la causa de la adenopatía los síntomas y la duración nosotros utilizamos mucho para lo que es la patología de cabeza y cuello y los tumores del cuello la regla de los siete si sospechamos que la evolución del tumor es de siete días lo más probable corresponda a una adenopatía inflamatoria si tiene siete meses de evolución puede ser un proceso neoplásico y si es de siete años corresponde a un proceso congénito como el quiste tirogloso o un quiste branquial o como un nigroma quístico entonces ese es un parámetro que se utiliza para medir el tipo de proceso patológico o sea si es en días inflamación infección si es en meses la evolución en cáncer y si es en años tiene que ser un proceso congénito en relación en relación a la distribución de las adenopatías los sitios más frecuentes de adenopatía son los sitios cervicales o sea la región cervical principalmente por las infecciones que son más frecuentes en la vida aerodigestiva superiores en el cuello pueden presentarse procesos inflamatorios y tumorales o sea ahí establecemos la evolución y la edad del paciente para determinar si esa adenopatía puede corresponder a un proceso infeccioso o neoplásico el dolor y la hipersensibilidad de los nódulos eso va más a favor de que se trate de un proceso inflamatorio infeccioso la consistencia la consistencia es un dato muy interesante cuando es sólido duro poco móvil adherido a plano superficial y profundo la sospecha es grande que se trata de una tumoración maligna y como ya habíamos hablado si eso se asocia a hepatosplenomegalia nos orienta muchísimo a que se trate de una enfermedad neoplásica hematológica en relación a confluencia confluente confluente se dice cuando nosotros encontramos un bloque que es mayor a 3 centímetros cuando tenemos un bloque que es mayor a 3 centímetros estamos hablando que es un conglomerado de ganglios que se han juntado para formar una masa única eso se llama confluente o masa confluente otros datos importantes son viajes y conductas a riesgo los viajes sobre todo para las enfermedades tropicales asociadas a enfermedades victoriales que pueden producir adenopatías y el uso de medicaciones como hablamos principalmente de los antiepilépticos como un ejemplo tenemos también la exposición animales principalmente al gato pobre el gato le culpamos de todo al pobre gato asociado a la toxoplasmosis después vemos también que está la enfermedad por arañazo de gato que vamos a ver posteriormente que a nivel del sitio del arañazo produce una pápula y posterior una linfangitis y una adenopatía en el ganglio satélite que produce mala lesión la tuberculosis tiene su característica particular que se llama escrófula que la escrófula es un confluente de ganglios linfáticos necrosado y que fistuliza vamos a ver también una imagen de eso y si uno tiene una antecedente de transcusión sanguínea reciente se puede hablar que la adenopatía pudo haber estado provocado por el citomegalovirus bien los otros están asociados y bueno entonces pasemos al examen físico ¿cuáles son las cadenas ganglionares que son accesibles al examen físico? son las cervicales las axilares las inguinales las epitrocleares y a veces la poplitea estos son los sitios que debemos examinar en procura de alguna adenopatía sospechosa que son como dijimos adenopatía periféricas a diferencia de las centrales que serían las medias tínicas celíacas y retroperitoneales línea media y periferia o si quieren ustedes superficiales y profundas bueno hablamos más o menos de esto ya todo ¿verdad? el tamaño el tamaño sospechoso mayor de 2 centímetros a tener en cuenta que eso no corre mucho para la región inguinal ni para la submaxilar la forma nos orientaría hacia determinar si se trata o no de un conglomerado ya dijimos que el conglomerado es la unión de varios ganglios mayor de 3 centímetros número importante la consistencia hablamos de eso sólido duro el dolor fijación a estructuras vecinas o profundas dolor hablamos que el dolor es algo que está relacionado a los procesos infecciosos ¿y a qué se refiere el estatus de la piel? el estatus de la piel es la presencia del proceso inflamatorio en la región cutánea o la fístula que es propia de la escrófula de la tuberculosis y todo esto debemos buscar terminado el examen de los diferentes de los diferentes sitios anatómicos debemos estudiar si hay presencia o ausencia de patomegalia bueno cuáles son los ganglios linfáticos del cuello cuál es la secuencia del examen y básicamente siempre venimos de arriba hacia abajo de los mastoideos o auricular posterior preauricular submaxilar submentoniano podemos hacer en U esta palpación iniciando a partir de los occipitales por ejemplo de los occipitales de los occipitales pasamos a los mastoideos o posteriores auriculares de ahí a los preauriculares submaxilares submentonianos cervicales supraclaviculares y el triángulo posterior hacemos en un sentido horario por ejemplo puede ser eso bueno vayamos a la secuencia del examen el examinador generalmente se coloca por detrás del paciente reclina un poco la cabeza del paciente hacia el lado contralateral de modo tal a producir una relajación de los músculos y tener un mejor acceso a la palpación siempre es bimanual se puede acompañar con la mano no hábil para sostener el mentón y producir también mejor relajación del paciente entonces aquí se comienza con la preauricular posauricular occipital y posteriormente en esta secuencia se examinan los ganglios del triángulo posterior que sería del borde posterior del esterno cleomastoide al borde anterior del trafecio se recorre toda esa región a fin de evaluar la presencia ausencia de los nodos recordando que debemos establecer tamaño localización movilidad presencia ausencia de dolor en relación a cuáles son las causas que producen por ejemplo adenopatías preauriculares bueno ahí tenemos todas las afecciones de la región orbitaria y el área temporal más el conducto aditivo en la posición anterior posterior al conducto aditivo por supuesto las infecciones producirán adenopatías occipitales bueno si yo me centro inclusivamente en las enopatías cervicales puedo dividirlas en malignas y benignas nuevamente cuáles son las benignas que son las más frecuentes ya vimos ojo toda vez que hablemos de pacientes menores de 40 años y no asociados a factores de riesgo entonces tenemos las infecciones habituales de la garganta y las lesiones dentales como otras causas de enfermedades benignas de adenopatías del cuello tenemos la mononucleosis infecciosa o puede ser el virus del Epstein-Barr ¿qué pasa en la mononucleosis particularmente? si yo tengo una adenopatía sospecho de mononucleosis probablemente esto se acompaña de esplenomegalia por eso es importante siempre terminar el examen físico del área periférica de los ganglios o los ganglios en general palpar la presencia o ausencia de hepatos de esplenomegalia volvemos a las malignas del cuello mayor de 40 años las malignas normalmente pueden ser primarias o metastásicas las metastásicas son las más frecuentes el 80% y están constituidas por tumores de vías aéreas digestivas superiores llámese cavidad oral orofarinque o hipofarinque cuya metástasis se va a presentar en el cuello secundariamente tenemos los tumores de mama tiroides o el ovario y como localizaciones malignas primarias podemos hablar de los linfomas continuamos nuestro examen físico ahora estamos palpando la región submaxilar tenemos que tener cuidado en la región submaxilar hablábamos que aquí hay una cantidad de enopatía que podemos ser consideradas benignas el otro punto muy particular es que yo puedo confundir un ganglio cervical con una glándula submaxilar bueno ¿cómo hago para determinar eso? y muchas veces hago la palpación bidigital cuando introduzco el dedo en el piso de boca siento ahí si se trata no de una glándula eso es un concepto teórico y que lleva un cierto grado de experiencia para determinar la característica de una glándula submaxilar de una enopatía generalmente esto si se puede identificar a través de algún estudio de imagen y si no hay posibilidad de hacer la trabajo de estudio de imagen se hace una punción con agujas finas ganglio sumentoniano fíjense cómo se palpa y volvemos al punto del borde anterior del externo claveo mastoideo para palpar los ganglios yulocarotídeos altos medios y bajos es el límite entre el triángulo anterior y el posterior hablamos de los ganglios cervicales en general la adenopatía supraclavicular tiene otra particularidad muchas veces es independiente de de las enfermedades que puedan ser acometidas por los ganglios cervicales porque la adenopatía supraclavicular tiene una característica muy particular que puede que drena de sitios distantes recuerda usted que el resto de las adenopatías cervicales el drenaje prácticamente del 80 al 90% es del área local vías aerodigestivas superiores en cambio la adenopatía supraclavicular sobre todo la supraclavicular izquierda donde se encuentra el conducto torácico drena todo el contenido de la linfa que viene del tórax y del abdomen entonces ahí podemos tener nosotros una serie de patologías que son infradiafragmáticas en relación a tumores malignos en relación a los tumores benignos obviamente la adenopatía supraclavicular puede estar producida por una tuberculosis por una sarcoidosis o una toxoplasmosis siempre hablamos del alto riesgo de malignidad en los pacientes mayores de 40 años ahora como palco la región supraclavicular la región supraclavicular tiene una particularidad es de difícil acceso muchas veces hay que introducir profundamente el dedo buscando la adenopatía si yo tengo la sospecha de esta de que palco me parece que palco la adenopatía supraclavicular que es lo que hago yo pido que el paciente realice una maniobra de valsalva y generalmente ahí puede ser accesible el nódulo supraclavicular entonces siempre la región supraclavicular la palpación de la región supraclavicular debe ir acompañada de una maniobra de valsalva recordar que también tenemos adenopatías subclaviculares que generalmente son acometidas por el cáncer del mama entonces recordando tenemos dos situaciones particulares la adenopatía supraclavicular si es del lado izquierdo generalmente es infradianfragmático y si es del lado derecho corresponde a enfermedades propias del tórax bueno vayamos a la adenopatía subclavicular perdón la adenopatía axilares la adenopatía axilares generalmente representan patologías propias de la región principalmente las mamas tenemos tres niveles de ganglio superior medio inferior el medio está caracterizado porque se encuentra por detrás del músculo cultural menor la mayor y son de difícil acceso solamente los grupos inferiores son los que son accesibles bueno estas son las estaciones correspondientes a la axila y aquí básicamente es la exploración de la axila el borde anterior de la axila corresponde al borde inferior del pectoral mayor el borde posterior de la axila dorsal ancho el ápice de la axila y el borde inferior que se pierde cara interna es la pared torácica y la cara externa está por el músculo coragora entonces eso vamos a ver cómo se palpa la axila aquí yo estoy examinando la pared interna de la axila correspondida por la pared lateral del tórax buscando las enopatías estoy buscando los primero los ganglios interpectorales que es el nivel 2 y después me dirijo con la misma mano hacia el vértice del axila borde externo de la pared axilar y ahí el apice del axila entonces la maniobra de palpación de la axila siempre es bimanual debemos apoyar el brazo del paciente que quede bien relajado como capaz de que tengamos buen acceso a la misma la característica ya sabemos mayor de 2 cm sólido duro poco móvil siempre hablamos de maligna y benigno ¿cuáles son las causas malignas de enopatía axilar? lo más frecuente el cáncer es mama puede ser melanoma que es un tumor cutáneo entonces hay que revisar si existe una lesión cutánea sospechosa en el área y los linfomas las benignas tenemos toda esta serie de situaciones también debemos aclarar que aquí también se pueden presentar infecciones locales causadas por hongos las eporostricosis son las que producen las aernopatías en axila bueno la región inguinal tiene una característica particular de la distribución de los grupos galionales hay un grupo horizontal que es paralelo al ligamento inguinal y otro que es vertical entonces a la palpación yo tengo que palpar en forma paralela al ligamento inguinal y luego en forma vertical ahí tengo identificados los dos grupos que es lo que se está haciendo en esta imagen entonces paralelo alargada un grupo y vertical alargada al otro grupo la misma cosa dividimos las anopatías inguinales en malignas y benignas sabemos que aquí mayoritariamente son afecciones benignas causadas por infecciones crónicas al trauma y no olvidar de las enfermedades de transmisión sexual las malignas son recurrentes de una metástasis de un sitio primario que esté próximo recto perinés vulva pene y el melanoma que es cutáneo que nunca debemos olvidarnos finalmente el grupo epitroclear el grupo epitroclear es raro difícil de palpar ustedes tienen la referencia anatómica que está entre el bice y el tríceps aproximadamente a 3 centímetros de la epitroclear la cara interna del miembro superior estas situaciones son muy raras son muy raras bueno siguiente punto estamos hablando de localizada generalizada ya hablamos que eran más de 3 estaciones ganglionares no contiguas entonces eso ya habla de una enfermedad sistémica cuáles son los estudios que te pido para tener la certeza de que se trate una enfermedad generalizada sería estudios siempre TBC sífilis y la toxoplasmosis esto es más bien más anecdótico ¿verdad? entonces los nódulos famosos el nódulo de Virchow el nódulo de la hermana Josefa el nódulo delficos y los nódulos de Cloquet pero básicamente ustedes pueden encontrar esto con otros nombres entonces es medio confuso solamente que el nódulo de Virchow representa la metástasis de un carcinoma infradiafragmático en la región supraclavicular izquierda y este el nódulo de la hermana Josefa es un nódulo producido por el cáncer gástrico que metastatiza en el ombligo los nódulos délficos son los ganglios prelaríngios que se presentan en el carcinoma de tiroides y el de Cloquet en los ganglios inguinales profundos bueno siempre por el anteras o el gato entonces en el sitio de la lesión se presentan unas pápulas ustedes pueden ver pápula aquí está la pápula y aquí se presenta una linfangitis que es una una coloración un eritema que sigue el conducto linfático hasta la estación ganglionar más próxima en el caso de este chico tuvo un arañazo a nivel del brazo y la estación ganglionar más próxima y afectada puede ser la axila y también puede ser la cervical produciendo una plenomegala aquí está la pápula del sitio primario del arañazo la escrófula ustedes pueden ver que son fístulas o sea son ganglios linfáticos necróticos que infiltran la pared o la piel produciendo una fístula y una secreción característica que se denomina escrófula también aquí escucho una raridad bueno esto más viene para hay también formas de determinar o llegar a un diagnóstico a través de ciertos algoritmos tiene mucha importancia actualmente de eso bueno hasta ahí es mi presentación quedo a disposición de ustedes para lo que hubiere en relación a alguna pregunta lo puede hacer atrás del chat o de lo contrario damos por finalizar la clase doctor doctor porque las supraclavicular y la izquierda generalmente son del sistema gástrico y la izquierda y la izquierda no Mané, repetirme tu pregunta porque creo que no te escuchó el doctor. ¿Qué tal doctor? ¿Me escucha? Creo que no escucha. Sí, acá tengo una pregunta. ¿Por qué se afectan los supracabiculares izquierdos en los cánceres gástricos? Muy bien. Vamos a la presentación. Cáncer gástrico. Drenaje linfático. Entonces, fíjense ustedes. Llega al confluente yúbulos subclavio del lado izquierdo. Que drena toda la linfa de los órganos infradiafragmáticos. O sea, prácticamente cualquier patología de la región infradiafragmática puede llegar al ganglio supraclavicular izquierdo. Fíjense, testículo, ovario, riñón, páncreas. Ese es un tip que les voy a dar. Ustedes tienen un paciente con la sospecha de un tumor infradiafragmático. Lo primero que hacen es evaluar la región supraclavicular. Porque si la adenopatía subclavicular es positiva, ya estamos en presencia de un estadio clínico 4. O sea, es señal de un cáncer avanzado. Doctor, podría... Ah, ok. Maniobra Valsalva. Ok. Sí, 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 sí. Es infradiafragmático. El derecho es el que no es infradiafragmático. La maniobra Valsalva. Ok. Vamos a las imágenes de nuevo. Estoy en esa situación. No palpo o me parece que quiero palpar. Porque tengo alta sospecha de que sea un carcinoma gástrico. Entonces le pido a que el paciente realice una respiración forzada. Aumenta la presión intratorácica. Se eleva la cúpula pulmonar. Y puede ser así accesible una adenopatía que está profunda en la región supraclavicular. ¿Se ha entendido eso? ¿La explicación? No. No he entendido. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, me gustaría que con los power, como no tenemos accesibilidad a pacientes, comiencen a practicar o hacer mecánicamente los gestos para llegar a una buena palpación. Ustedes pueden comenzar a hacerse un autoexamen, autopalpación o lo que sea para poder fijar los conocimientos. Entonces sería muy importante de mi parte que puedan realizar eso. El otro dato muy importante es que en tiempo de pandemia, nosotros estamos implementando lo que se llama la teleconsulta. Y durante una teleconsulta, si está asociado a una videollamada, yo puedo o podría identificar adenopatías, por ejemplo, cervicales. O pedir al paciente que se tome una buena foto, a través de la inspección puedo dar ciertas orientaciones. Eso es un dato a tener presente en los tiempos actuales. Muchas veces no tenemos la opción de que el paciente concurra, entonces a través de unas buenas imágenes se puede. Y puedo decir eso, me tocó, me tocó la oportunidad de evaluar pacientes a través de videoconsultas y increíblemente la calidad de las imágenes que se producen con los nuevos teléfonos son muy buenas. No estoy haciendo propaganda en ninguna marca, pero sí, ustedes pueden tomarse fotos, pueden evaluar, ir mejorando su interpretación visual de las localizaciones anatómicas, identificación de los músculos, región supraclaricular, borde de la mandíbula. Creo que eso vamos a seguir viendo en cuello, pero de cualquier forma es un dato que ayuda mucho a que ustedes vayan adquiriendo cierto grado y cierta competencia para el examen físico. Bueno, gracias al doctor Edordami por tu brillante exposición sobre este tema. Así que te queremos agradecer por tu participación y por tu aporte científico para esta asignatura de cirugía 3. Y también recordarles que el día viernes tenemos actividad a partir de las 7 de la mañana. Vamos a tener patología y semiología venosa, varice en especial a cargo del profesor Roberto Corbeta. A continuación, a partir de las 8 de la mañana, pericarios en tesis y ventana pericárdica, descubierta venosa, procedimiento quirúrgico a cargo de la profesora Margarita Ucejo. Y en el horario de 9 a 11 horas, vamos a tener un taller internacional del área vascular coordinada por el profesor Víctor Canata. Tenemos así algunos temas específicos, varices, introducción, diagnóstico y clasificación a cargo del profesor Víctor Canata de Paraguay. Ecodoppler, principios básicos, diagnóstico de patología venosa al sistema superficial y profundo, y diagnóstico de la trombosis venosa profunda, a cargo del doctor Javier Serral de Gallegos de México. Úlcera varicosa, complicaciones, tratamiento de grandes vasos con escleroterapia, a cargo del doctor Ariel Anosíbar de la Argentina, y ablación endovenosa, láser de varices, técnica y táctica, complicaciones, el doctor Gerardo Victoria de Panamá. Quiero que también todos estemos al tanto que el primer parcial, el parcial modular, está contemplado para el 23 de abril, y para que todos tengamos en cuenta estos datos grandes e importantes. Bueno, por mi lado quisiera agradecerle nuevamente a todos, y al doctor, a los profesores Ausejo y Damien Especial, y recordarle que tenemos que seguir cuidándonos, es muy importante la conciencia en esta epidemia y pandemia del COVID. Así que, buena jornada para todos. Gracias, igualmente, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.